Me tocaba también ¡Ay, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ten sangre, Andrea mío! ¡Está enreda de mi discoteca! ¡Tenemos un pito! ¡Ten sangre! ¡Ten sangre! No, no, la de San Martín no van, ¿eh? ¡Es banquera! ¡Merquera! ¡Dilo, que mierda! ¡Esto! ¡Esto es una llamada con mi mamá! ¡Las fotos! ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿No vamos a poner 10 cuando te doy? No, nada más. ¿Qué leo? 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 Ah, hay un poquito, ¿no? Claro, doy, doy. ¡Voy a sacarte el chat! ¿Me estás tropeando? Eh, estamos de frente. Yo me quedamos tomatros, está en la lista. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? También, de Mendoza. ¿Qué? Está re dura. Está re dura, amigo. Me tomé falta a ver. La América no hace bien. No hace, la mala. No sé quién es. Estoy buscando a mi novia, la perdí. Ya, tenés nada. Sí, tenés novia. Ah, para que te quedes a cargar. No, no, tengo novia. Está acá en el boliche, el chico. No, no me va. No me va. Tiene novia, chico. Me rebotó, me rebotó. No, no te reboté, no te reboté. Cuidado. Casi, casi. No era chingante, amigo. Me agarró calor, me tenés un toque. No, tiro el Instagram. Síganme. Vaquer-Pajo-Julieta. Isa, Isa, te amo. Te amo. Te amo, Isa. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero porque me van a la ventana. No quiero. No quiero. Es que no me van a despedir. No quiero que la paloma... ¿No es tu que la paloma? La de recién, porque me quería encarar, pero solo con novia ¿Novia o novia? Pero la perdí, gracias a la solución, Zach Lee La perdí, cosa que le encanta al niño mi novio, yo no tiene niña por eso